Llega uno de los momentos más divertidos del canal, es vuestro momento. Me dejáis vuestra pregunta y yo trato de responderla, así que no os lo perdáis. Muy buenas y bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet y hablemos de baloncesto en general porque no tengo muy claro de lo que vamos a hablar, solo sé que tengo móvil en mano y muchas ganas de responder vuestras preguntas que me dejáis cada dos semanas en la comunidad de YouTube. De verdad os agradezco porque el volumen se ha multiplicado por dos respecto a la última edición del Preguntas y Respuestas. No creo que me dé tiempo a responder a todas, pero sí que vamos a estar un buen rato hablando de baloncesto o de lo que surja, porque ya sabéis que podéis preguntarme de lo que os dé la gana. Dejarme abajo en los comentarios vuestra próxima pregunta si os apetece o si queréis que esta sección vaya ampliándose y sea cada semana, por ejemplo, que podría ser. Al principio lo hacíamos una vez al mes aproximadamente y ahora lo hacemos cada cierto tiempo. Así que muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por suscribiros y si no lo habéis hecho pues me echáis una mano y siempre pues animad a este tipo de vídeos con un like. Así que vamos allá. Dinámica habitual, no las he leído, sé que hay un montón. Y voy a ir respondiendo poquito a poco a todas ellas. Jorge Sánchez, ¿en qué posición crees que acabará Valencia en Euroliga con nuevos fichajes y sin tantas lesiones como en la última temporada de Euroliga? Yo creo que si se dan las condiciones normales, Valencia tiene una de las 10 mejores plantillas o puede tener una de las 10 mejores plantillas de la competición. Es decir, estar en playoff, sexto, séptimo, octavo, no le veo mucho más arriba. Ves un coto demasiado privado para otros equipos. O si no, quedarse fuera pero en los últimos momentos. Estoy de acuerdo que lo que sucedió el año anterior, o el año pasado mejor dicho, no fue lo normal por toda la cantidad de lesiones que tuvo. David de Blas, ¿quién crees que se quedará en el Tecniconta Zaragoza tras hacer tan buena temporada? ¿Y quiénes fichará por quizás alguna baja en sus jugadores principales? Habla de Okoye, McAlef, Nacho Martín, Santana. Bueno, yo creo que se deben quedar unos cuantos. El primero por Fifi Sack. El segundo, Carlos Alocen, que creo que es un jugador muy importante. Justiz, Fran Vázquez, Radovic, Seibutis. Son jugadores a mantener y creo que debería tenerlos claro. Jonathan Barreiro, son piezas importantes para mantener dentro del equipo. Y a partir de ahí, buscar el reemplazo a los jugadores que son sustituibles porque sabes que se van a marchar. Está Okoye, que es un jugador muy importante para Zaragoza pero que dan por hecho que se va a marchar. Buscar para mí otro jugador en el puesto de base que le acompaña a Alocen pero que sea mejor que McAlef, que yo creo que lo pueden encontrar en el mercado. Algún otro escoltatirador. Os dejo aquí arriba, ya por daros, por no ir volveme loco con nombres una lista de los 10 fichajes que yo traería para Zaragoza. Así que vais a ese vídeo, volvéis aquí y seguís con el preguntas y respuestas. Rup más. Y Flumberg se acabará marchando del Manresa para ir al Basconia. Es un rumor que sacó Joan Peñarroya al término del partido en el Buesarena hace unas cuantas semanas y nos sorprendió a todos los periodistas de Vitoria. Pero es cierto que es un jugador que enclaró crecimiento en lo físico, en el juego que es capaz de hacer muchas cosas, rebotea, pasa y anota también. Y a mí me sorprendería que se quedara en Manresa pero también me sorprendería el salto de ir a Basconia directamente. Ha habido jugadores que lo han hecho. El caso de Hanga, que luego tuvo que tener una sesión en Italia. El caso de Nocioni, que era del Basconia y se acabó yendo un año a Manresa. Lo que está claro es que este equipo se le queda pequeño al Humbert y que yo creo que podría ir a cualquier otra plantilla de la Liga CB y hacerlo muy bien. El salto a Euroliga a mí me cuesta más verlo de primeras, sobre todo porque en esa posición de 1-2 ya tiene jugadores como Bildoza, como Granger, Hilliard o Gianni si alguno se queda, con lo cual parece complicado. Marco55, ¿qué proyecto crees que debería realizar Basconia? ¿Un cambio radical? ¿Buscar jugadores estrella? ¿Cambiar un par de jugadores? Os hice un vídeo, os dejo aquí arriba, sobre qué necesidades creía que tenía Basconia para esta temporada. Creo que este equipo necesita un base, un par de buenos jugadores interiores y un verdadero anotador desde fuera para dar un saltito de calidad más, ya que el entrenador parece que no se va a cambiar. ¿Quién suplirá a Pau en el Mundial? Bueno, yo creo que van a estar en el juego interior los dos hermanos Hernán Gómez, que le incluyo a Juancho también como cuatro, Mar Gasol, que parece que va a estar también, y yo creo que va a pasar Ibaka, en este caso Mirotic se va a quedar fuera, está en último año de contrato, eso tiene que decidir su futuro y yo creo que va a ser Ibaka, que ha acabado muy bien, por cierto, con Toronto, el que ocupe esa posición de Pau Gasol y a partir de ahí gestionar con el resto de jugadores. Nos tenemos que ir acostumbrando a una selección española sin Pau Gasol, porque evidentemente ya el de Samboy, pues parece que o llegará a los Juegos Olímpicos si España se clasifica o ya será la última participación, la que le vimos hace dos temporadas en el Eurobasket, la de Pau Gasol con la selección. Dark Black, aparte de Higgins y Davis, ¿qué fichajes harías para el Barça? Yo creo que el equipo necesita un pasito más en el puesto de base, yo buscaría un base tipo Lucas, si ya nos volvemos locos y nos da igual gastarnos el dinero que nos dé la gana. Yo creo que también podrían buscar una incorporación en el puesto de 4, donde sigo pensando que tiene problemas con Singleton, no me parece un jugador de talla top en Europa, además cobrando lo que cobra para ser tan importante, y con esos dos fichajes yo creo que con lo que tiene, y cambio de entrenador, a mí me encantaría ver a Saras, por ejemplo, por poner un nombre en el Palau, pues sería un jugador o una opción para tener un equipo realmente interesante. ¿Debería el Vasconi traer a Foll de Francia si se va a por ir Osenghelia? Yo creo que Foll va a estar sí o sí, en cualquiera de los escenarios. Foll ahora mismo es el Pugarie de hace dos temporadas, un pívote en clara evolución, que lo ha hecho muy bien en Francia, que se ha salido en Estrasburgo, ahora es momento de verle la élite, de darle la oportunidad de que juegue con los mejores, aunque le va a costar, y yo lo dejo claro, porque hay gente que piensa que esto va a ser como Pugarie esta temporada, le va a costar mucho y seguramente más que a Pugarie el primer año, porque Foll es un jugador todavía más grande y que le hemos visto que yo creo técnicamente es peor que Foll, o sea, que Pugarie en sus inicios. ¿Por qué te hiciste periodista? Marcos Igles es el que me lo pregunta. Bueno, pues una gran pregunta y que te agradezco que me traigas diferentes por aquí al canal. Bueno, yo empecé o tenía ganas de ser periodista prácticamente desde que tengo uso de razón. Yo veía todos los partidos de fútbol en televisión, seguía incluso con 5 o 6 años, escuchaba programas tipo Super García, o sea, imaginaos hasta dónde me llegaba mi afición por el periodismo y yo tenía muy claro que siempre quería estar ahí y que quería ser periodista, y que quería hablar de deporte, siempre. Luego, por las circunstancias de la vida, hablas de otros temas, te acabas metiendo en otras situaciones, pero siempre acabo llevando todo al deporte. Y fue sobre todo eso, ¿no? Porque a mí me ha pasado, además, era muy curioso que mis compañeros en el colegio con 15, 16 años tenías que decidir una asignatura u otra, un camino, una rama, ¿no? Y yo decía, es que yo tengo muy claro lo que voy a ser. Y al resto yo no sé si les enfadaba o les sorprendía o pensaban que estaba loco, porque la verdad que yo siempre he tenido muy claro que quería, además, dedicarme al mundo de la comunicación deportiva. No existía YouTube por aquel entonces, el formato vídeo, y siempre en la radio. Y si no, en televisión, ¿no? A partir de los 10, 12 años que llegó el Canal Plus a mi casa para ver a Anthony Daimiel, a Andrés Montes y tal, pues ya todavía más, porque la NBA me pegó muy fuerte, como ya sabéis. Todo de la NBA. Dornecamp a Libero Star. Un saludo de Tenerife. Muy buenos vídeos. Muchas gracias, todo de la NBA. Yo creo que Dornecamp es un jugador todavía que tiene mercado en la Liga CB. Yo no le veo en Zaragoza y claramente rindió bien en Tenerife, así que puede ser una opción muy interesante, porque es un jugador que juega al 3-4, que tiene mucho tiro y que además tiene ese carácter que yo creo que le viene bien a los equipos de Chus Viderreta. Fue su valedor, además, el que lo llevó a Valencia. Noe, Noe. Bueno, hasta sigo preguntando por Lapro. Se va al Madrid. Sería muy loco verlo en el Basconia. Saludos. En el Basconia yo no lo veo. Ya tuvo su etapa. No rindió, la verdad. Y yo creo que va a ir al Madrid. La Peña ha dicho que va a igualar toda oferta que le llegue, pero yo creo que lo que se está buscando es un proceso de negociación para que acabe soltando el ramadí y la pasta para poder llevarse a la Pro. Tengo mucha curiosidad por ver si ha madurado en su juego, la Pro Vítora, para ser un jugador que juegue menos, que tenga más impacto defensivo, que esté más exigido a la hora de la toma de decisiones y que un par de errores le condenen a irse al banco, cosa que le pasa ahora mismo o no le pasa ahora mismo en la Peña o esta temporada no le ha sucedido. Besay Romero Ramírez. Mejor jugador del Granca de la historia para mí. Rabaseda, Morán, Eriksson. Pero Eriksson solo lleva dos años. Hombre, yo entre estos tres diría Morán. Pero yo no me olvidaría de Sita Pasabané, que tuvo una etapa buenísima, por ejemplo. Creo que es un jugador también muy a tener en cuenta. De impacto corto fue Carroll, pero fue un pedazo de jugador. Bueno, ha habido unos cuantos realmente buenos. Marcos Iglesias debería volver a Escola al Vasconi y formar un Briciri con Garino y Bildoza. Me hubiera encantado verla hace un par de temporadas en Gasteiz, pero lo mismo que dije de Borussis, creo que debe ser aplicable a Luis Escola y no debe volver, solo debe volver como icono del club, porque ya cualquier tipo pasado fue mejor para el argentino. Diego Fabra, ¿tiene Stano Coye a nivel Euroliga? Yo creo que lo puede tener, pero que tiene que demostrar en un paso inferior que es un jugador determinante. Lo veo en unicaja, lo dije en el capítulo de fichajes, que lo dejo por aquí arriba, en el que dije que creo que podía estar Stano Coye en un equipo comunicaja y rendir a muy buen nivel. Rubén Romero, ¿te gustan otros deportes? ¿Cuáles? Me gusta el fútbol, me gusta el ciclismo, el fútbol americano tuvo una época que lo seguía, me encanta el balonmano, sobre todo balonmano de selecciones, porque no me da tiempo a seguirlo todo, me gustan los eSports, el tenis de vez en cuando, sí, la verdad que me gustan prácticamente todos, pero si no es baloncesto, diría que fútbol. Dani21, ¿crees que sería un error no renovar a Urtel y a Singleton por el Barça? Yo renovaría a Urtel si no encuentro un base mejor, a Singleton no lo renovaría, a mí no me convence, la verdad, y sobre todo por las cantidades económicas que hablamos, creo que Singleton es un jugador sobrepagado, esa es mi opinión. Vamos con las últimas, una palabra para definir a Tim Duncan, diría único, puede ser, clásico, también podría ser otra opción, pero claro, es que es solo una palabra, pero no puedo utilizar una frase más compleja porque me gustaría hablar de lo clásico, pero lo moderno que fue a su tiempo y lo determinante que fue. Buenas preguntas me habéis dejado en el día de hoy. Bueno, vamos con las últimas. David Parejo, ¿qué te gusta más, el básquet europeo o la NBA? Bueno, esto es una gran pregunta porque hay gente que se piensa o me dice, ¿no? Es que solo hablas de baloncesto europeo aquí y no hablas de la NBA y mi problema es que a mí me gusta casi más la NBA que el baloncesto europeo, pero a día de hoy, por motivos laborales y por motivos horarios de mi vida, veo más básquet europeo que NBA. Entonces, como le tengo respeto a muchas cosas que no veo tanto, que no puedo dar tanto mi opinión y no quiero pasarme de listo, no doy muchos vídeos o mucha información sobre NBA porque realmente es que no tengo tiempo a día de hoy para poder verla. Veo muchos resúmenes, muchos partidos condensados, pero ya no es como antes que me sentaba dos horas y media a ver un partido cada día de la NBA y por eso hablo más del básquet europeo. Pero ha llegado un punto en el que me gustan las dos y me convencen bastante y disfruto mucho sacándole el jugo a lo bueno del básquet europeo y a lo bueno de la NBA que lo tienen los dos y la verdad que lo mejor es un complemento perfecto. Incluso si metes en ese y selecciones, todavía mejor que mejor. Marcus, ¿qué techo le ves a Javier Justiz? Pues le veo un techo muy alto. La verdad que físicamente impresiona, pues un jugador grande, de verdad grande, muy voluminoso, ocupa mucho espacio, parece más torpe de lo que luego en realidad es, tiene muchos recursos, es capaz de anotar desde 4 o 5 metros, muy contundente cerca del aro, buen reboteador. Si Zaragoza lo mantiene un año más, puede ser un pivot muy interesante y quiero verle midiéndose, yo creo, en Eurocap, porque puede ser un jugador de bastante nivel, porque viene desde Argentina, o sea, que está un poco fuera del radar, así que ganan acierto también de Cargol y de la gestión deportiva del club. Y por último, Sixto Gómez me habla y me habla de una curiosidad sobre mi ciudad. Ahora que ya estoy asentado en Gasteiz, ¿cuáles son los mejores lugares de pinchos o de pinchopote? Si nos vamos a situación de pinchopote, hay que irse, o sea, el Buru y Zagalgana, esto es para la gente que le guste Gasteiz, a la avenida Gasteiz, si buscas otra opción, más la clásica, la que fue de toda la vida, y si no, pues te puedes ir sobre todo a la zona de Judismendi. Y si apostamos por pinchos buenos, pues a ver, nadie me paga por esta promoción, pero te puedes ir al Sagartoki, que es uno de los lugares más míticos de Vitoria, la tortilla del chiquillo la recomiendo 100% siempre, porque está buenísima, es un sitio, es un must, donde puedes acertar. Y en Sancho el Sabio te recomiendo dos o tres sitios que son muy interesantes, están todos en la misma calle, ahí cerquita del tranvía, que merecen muy mucho la pena, pero si te vas también a Cuchi, no te vas a equivocar, y el ambiente es excepcional, así que esas son mis opciones que yo te recomendaría. Así que con este tipo de vídeo terminamos, con esta última pregunta gastronómica, que a mí me gusta mucho eso también del comer, que la verdad que lo disfruto un montón. Nos vemos, y el próximo vídeo más, y mejor, por aquí por el canal, así que que lo disfrutéis, y atentos al canal, suscribiros, echarme una mano, vamos allá. Hasta luego, adiós.